Esto es parte de un proceso de puesta en valor de todo el sistema ferroviario argentino, en este caso de larga distancia, estamos poniendo un servicio, después de 22 años vuelve a Santa Fe, a la ciudad de Rufino. La prueba ha sido absolutamente exitosa, es un tren cero kilómetros que empieza a prestar servicio a partir del 27 de este mes, va a pasar por las localidades de Chacabuco, Junín, Vedia, Alverde y Rufino, está compuesto por 5 coches, 3 de primera y 2 Pullman, el pasaje vale un 30 a 35% más barato que el pasaje de micros, y sale los días viernes a las 16 horas de la terminal San Martín hacia Rufino, y vuelve los domingos a las 16 horas desde Rufino hacia la ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!